Le comentaron al güero Que no fuera para el rancho Porque lo querían matar Habían soltado la blada En pláticas de borracho Se lo dijo un viejo lobo Amigo de la familia Pero López y Tifacio Como Gavino Barrera No entendía razón el güero Y más en la borrachera Pa' los perros, los coyotes Aquí ando si quieren pleto Aunque se crean hombrecitos Aprendan casos mayores Hay que tener el respeto López le dice mi güero No más con mucho cuidado Esa gente de pa' arriba Nada más le está esperando Agarrarte descuidado Una cosa es ser buenazo Y otra cosa es ser dejado ¿Quién se creen para decirme Cuando pueda o no venir De ser güero colorado? Y ahí te va el ingeniero Puro reforzado Cerraño viejo Se fue a gola cinco siete Y un cuernito de huevito Llevaba de copiloto Con prondos en el expendio Pa' amenizar la aventura Bien bonito que bramaba Cuando el viejón le aplastaba De una tora y de la dora Casi pa' llegar al rancho Allá en la lomita blanca Se topó con una troca Le beso apenas dieciocho Iban en una tacoma Cuando vieron que iba solo Dijeron bajo el venado De lo lejos se dan cola Dijeron que en la nopalera Se salieron del camino La tacoma dio dos vueltas Y a lo lejos se escuchaba Aquel cuerno de huevito De recuerdo cinco cruces Y el güero ya anda en el rancho Entre sabino y la noria Lo miran tomar seguido Un ángel pejera Un ángel pejera Un ángel pejera Agradecido yo estoy con mi Dios Por haberme dado lo que yo anhelaba Lo que yo soñaba ya se me cumplió Ya hice y deshice, la vida me dio Un buen porvenir no me falta nada Porque tuve todo, es una bendición Pido que cuando me muera me lleven alegre A la cruz de campo Donde fue mi infancia, donde yo lloraba Donde cuando niño di mis primeros pasos Y ahí le va compa Luis Campos Y ahí le va compa Luis Campos De todo goce yo Sigo aquí de pie, la mata sigue dando Y aquí seguiré la vida disfrutando Parrandero he sido, Michoacán mi nación Amigo del amigo y chapito soy yo Ejemplo de mis hijos, bruto de un gran amor Amigo del amigo y chapito soy yo Pido que cuando me muera me lleven alegre Y brinden con un trago Que suene la banda Y también la guitarra Que canten con el alma Y corrido del escanto Si me ven llorar y si me ven tomar Y no me digan nada Que pueden decirme que no haya vivido O sufrido mi alma Ya me voy de veras Te entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tu sala Una copa más Para divagar Este sufrimiento Una copa más Una copa más Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme a la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Si me ven llorar y si me ven tomar No me digan nada Que pueden decirme que no haya vivido O sufrido mi alma Ya me voy de veras Te entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tu sala Una copa más Para divagar Este sufrimiento Una copa más Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme a la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Si verduras es mi apodo Así me conocen todos Porque ese fue mi trabajo Nací en un ranchito Cerca de Tamazula, Durango Carrizal, Medio de Morro, Culianca Estaba peor todo Me fui para el otro lado Para buscar un trabajo Pero estaba tan escaso Que me regresé más de ojos Mi historia ya la conocen No necesito decirle Los corridos dicen solo Solo quiero agradecerle A los que me dieron su apoyo Y mucha gente me humilló Y otra gente me ayudó También muchos envidiosos Que por la espalda son otros Yo no sé por qué la envidia Trabaja y tendrás de todo Y nada ha sido regalado Porque lo que ahorita tengo Con trabajo lo he logrado Un San Judas que me cuida Siempre lo traigo a mi lado Y en la cintura bajada De las cachas injustadas De mi 38 super del 11 Muy afamada La traigo para cuidarme No pa' abusar de la raza La blanda es un refleja La blanda es una De mi 38 too En los que laillery No soy pobre menos rico Y aunque tengo la manera yo no me creo más que nadie No tengo ningún problema tampoco le debo a alguien Mi familia es lo primero, mis hijos lo que más quiero Mientras Dios me preste vida siempre daré lo que puedo Oscar hermano te extraño, tu recuerdo a diario llevo Tírate a matar mi amigo, nada que hacer con ustedes son frases que siempre digo Una nizancita vieja está en mi mente, no la olvido Y es la fuerza de humildad y fuerza pa' trabajar La vida de muchas vueltas yo lo pude demostrar Estoy feliz desde el rango y hoy en día de la ciudad Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Me siento aléjale a los cinco, que a todos los siete Yo soy lo contento Y pa' presentarme tengo que contarles Y hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí ir a las calles en vez de estudiarme Me gusta el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, y aunque de morrillo Pero bien cumplido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porque a mí yo soy el bono de Tijuana Pendiente de mi terreno Ahí le va compa' Ángel En el detalle ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que por su noche hambre Hay aquí el instinto por andar matando Desde la fiesta a San Diego Me miraron en el refuego Mando un saludo para el cinco, al dos y el once Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí ir a las calles en vez de estudiarles Me gusta el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, y aunque de morrillo Pero bien cumplido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por saberlo soy el bono de Tijuana Pendiente de mi terreno Sin limitación Y se va a hacer pues que se haga bien caliente No le hice caso a los rumores de la gente Pero me está cansando ya esta situación Nunca sonríes Y te la pasas siempre seria y amargada Y aunque dormimos juntos en la misma cama Tus pensamientos siempre están lejos de aquel Sé que recuerdas A ese idiota que te tiene entorpecida Te traicionó y hasta te amargo la vida Y aún así tú no lo has podido olvidar No llores, compa, no hay mesa Más fuerte Reforzamos, cierreño Nunca sonríes Nunca sonríes Y te la pasas siempre seria y amargada Y aunque dormimos juntos en la misma cama Tus pensamientos siempre están lejos de aquel Sé que recuerdas A ese idiota que te tiene entorpecida Te traicionó y hasta te amargo la vida Y aún así tú no lo has podido olvidar